Hola Tauro, hoy es miércoles 19 de julio de 2017 y cuidado con tus palabras y la forma en que preguntas lo que te está inquietando en este día. La vida amorosa que ahora disfrutas es estable y feliz, las tormentas y conflictos emocionales han quedado atrás y ahora se abren ante ti magníficas nuevas vías de comunicación con los demás y la energía que te envuelve te ayudará a determinar mejor lo que debes y no debes hacer, puesto que ahora tu intuición está unida a tu experiencia y lo que buscas lo consigues. Se avecinan días cargados de emoción en los que inclusive existe la posibilidad de realizar un viaje corto junto a una persona muy significativa y especial en tu vida. Procedamos a describir estos y otros aspectos concretos de tu día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna. En la salud, si disfrutas de tu miércoles de manera normal sin incurrir en imprudencias, no habrá problemas ni complicaciones en tu salud. En tus manos está cuidarte o dañarte. No actúes de forma temeraria porque podrías comprometer tu salud. En el trabajo, es hora de aplicarte a tu trabajo con toda tu fuerza y entusiasmo, ya que de tu actitud dependerá notablemente el éxito obtenido en tus gestiones diarias. Tu signo está en medio de un proceso de cambios y transformaciones positivas. Y ahora, toma nota porque estos son tus números para la suerte y la fortuna de hoy. Hoy tienes el 4, el 26 y el 45. Y ahora, en el amor, no olvides que en estos momentos Saturno está retrógrado y tiendes a ver la realidad con una óptica distinta, según las apariencias, y esto puede causarte problemas en tus relaciones sentimentales. De todos modos, como buen Tauro, sabrás gestionar perfectamente qué es lo que te interesa y no te interesa aportar y que aporte los demás a tu vida. Eres uno de los signos más fuertes y más planificadores de tu vida. Sabes perfectamente lo que quieres hacer y cuando haces las cosas, las haces de corazón porque te apetece hacerlas. Por lo tanto, no hay nada de lo que debas preocuparte. Hasta mañana, Tauro.